¡Húlala! En agua, Bee, ¿no? Sí, vauur, какая noDa' Y. Es decir ¿Prolkaila al rebellion? Sí. Es que, por favor, lins力, Es en antiguo beneficio de laribu, ¿ library, ¿ustedes para tenemos? Es la solución de la prosperidad. ¡mbre- Viamos unidad iously en irte en el сделать En el Radio deجelégencio, unidad de rights por ser am Youtube Bližno 4 letras, en Dneški Četje so vede napadale njihove kraje, ljudje pa so trepeteli v strahu pred nimi. ¡Mamá! ¡Volikočaska nos va a boba se pošel! ¡Takšne preizkušnje! ¡Že tretjič bežimo svojega doma! ¡Kar lejo, mamá! ¡Vsi smo v Božji krogar! Ja, apak daj se bo kaj spremenilo. Stanje postajajo vse slabše. Angležji postajajo vse bolj drzni. Naš dofen, ki bi moral biti krojan za kralja, pa vse bolj obupal. Slišal sem, da angležji vse bolj prodirajo notr z države. Tako slabo še ni bilo nikoli. Če se k malo kaj ne spremeni, bomo dokončne zgubili našo države. Oče, zaukaj. Bok ima zagotovo načrtena. Dajmo, poiščimo si kotiček za počitelj. Dolga pot je že za nami. Družine so bežale pred angležji, ki so jim požigali uničevali domove. Pol se pa spet vračali na nje in jih popravljali. Situacija ni bila rožnata. Če kdaj je bil zdaj čez deset koles je poženil biti. Ne boj se, Ivana. Moj gospod? Poslušaj, Ivana. Napočil je čas. Gospod te pošilja na pot. Na pot? Tudi kam? Še nikoli nisem zapostila doma, razen ko smo s družina bežali pred napadalci. Gospod te pošilja v Šibnjon. Tudi moj knest? Saj tam prebiva do pen Karl. Moja naloga je, da odideš v Karlju in ga v pogumiš, da bo zasele v mesto, ki mu je namenjeno in sprejev svoje kraljevsko poslansko. Izbrana si, da boš vodila njegove vojave in v zmage. Tudi kako? Tudi kako? Kako bom to ustorila jaz, ki sem zaraz boga k meč kot ekle? Kako me bodo sploh spostili k kralju? In v boj? Ne znam se mečevati. Kako naj vodim bojake? Gospod bo s teboj. Pojdi v bokolor in v prvem obitezu, na katerega boš naletela, povej, da imaš rešitev za pokoši njegovega gospodarja. P-pokoši? Pojdi se, Ivana, ko boš potrebovala, ti bo vse razodeto. Gospod me torej pošilja na pot. Le kakšne načrte ima z menoj. Da je prišla do samega kraja? Kaj pa, če se mi je vse razozdeval? Kako bi se mi? Toda ne, ti glasavi so jasnejši in bolj oprijemljivi kot karkoli drugega v mojem življenju. No, če je takšna Božja volja, Toda kako, da bi šla jaz v boj in takole vplečena, vse se mi bodo še smejali. In če počem biti z bojaki na pot, moram biti vplečena kot ena izmed njih. Kočna akcija, kaj? Ja, akcija in velika nevarnost za Ivano. Dekljeno v tistih časih niso nikoli, ampak res nikoli sama zapuščala svojih domov. In ko so jih, je nanje prižala cela vrsta nevarnosti. Tako da je Ivana zgodala dobro očet, odločitev. To se je probleža, ne? Ja, velik boljša kot je. Ona se je probleža, ona si bolj nadlela novo obleko za razvarnost. In mi ten kot tisti si jo sami za različka. Krok je bilo. Pogli, kako je bilo. Zato nječe v určjo? Početak to je nječe. Sí, está la luna, pero no se le preguntó. ¡Ey, qué es lo que se lo hizo? ¿Qué tal vez más? No, eso es lo que se lo que es lo que es lo que es lo que es. Me duele se a un poco más en tiempo a ne? Y se lo que le dices, que te he hecho presidio de la franquia. En Francia, en el momento en que vivía Ivana, se hacía un gran grana? No, solo que no se había un gran grana. y sólo se llamó a la clorona, y a la clorona, y a la clorona que no es el kral, se ha dicho en ese momento. Mána se convirtió en el traje, en el gozdov, donde se fue en el mes Boklor. Boklor es un gran lugar, en el que es el presidente Robert. No, vamos a ver qué se está grabando. ¿Cómo que es el nombre? ¿Tenemos el primer lugar que me encuentro en la vida? Pues, ¿es el primer lugar que me encuentro en la vida? ¿Eso es el primer lugar que me encuentro en la vida? ¿Y puede estar en la vida? ¿Eso es el primer lugar que me encuentro en la vida? Pero vamos a ver. Así, desde allá. Si, si, ya bueno, Y el señor me envuelve a maestro. Sí, claro. Todas las que se haya hecho, así le puse. Gracias a la envidia y le puse. Se ve, pues... ¡Len, ya, ya, ya! ¡La pese a la envidia en su alma! ¡En mi traje energía! Pueda, me lo enviamos a la vez. ¡In quien me da nosplice! ¡Todo yo! ¡Mario presionado en Francia! ¡Sin mi envidia a mi pedido! ¡Sin mi pedido! ¿Qué es lo que se da? Povejte mu, que tengo el reyjuego para la coca. ¿Qué? 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 ¿Va en tuya, en tuyo, en tuyo, en tuyo, se conoce en todas las personas, porque coca no es el jajito en el goro. ¿Y ti? ¿Cómo te ayudas en tuyo? ¿Qué? 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 Hueyiliaнимa. ¿Qué? 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 ¿What es eso, Puha, Juan? ¿Qué? ¿Qué? Aján, ¿qué? ¿T haré mi no切ado deboche para hacerles给我 para entrar? Vale para ese, bueno, pues supongo el reyjbecue de la ciudad. ¿A qué? ¿Qué es lo que siguen, ¿qué? ¿A qué? ¿Qué �ána, ¿qué sea? ¿Qué instruye a las personas en tu pieculas? Huequina будутa leer en tu pieculas. Gracias a vosotros, que me puse en el barrio en el barrio, en el barrio. Si usted está en el barrio, lejos de tuyo. ¿Dónde crees que eres el barrio de Francia? no hay problem Eltor del presidente mi no la quien dice, que es Dofenova vojska brindar. ¡Novica debojnega polja! ¡Dofenova vojska! ¡Bleži pred nampadalci! ¿Cómo se puede ver esto? ¡No ando abonne! ¡Pisao mojo kralje. ¡Pisao mojo pismo! ¡In s tem pismom ti bodo otprta vrata do njega! ¡Kar boš naredila s tem pismom, je potem čisto odpisla od tebe! El señor, tu favorito es que varete para hablar del tvar. ¡Gos. Robert, ¿cómo estás? ¡Cuándo yo estoy en la garra! da oro si se es un art y y se escribió en el mojo. En el prestador estaba eno de svejsovalco. Si se ha puesto eno de bogas, se ha conocido en el mundo. Y se ha conocido, se ha conocido en el ángel Mihael en el merojo de Tufana, así que se ha conocido en el mundo. Cuando se ha conocido, se ha conocido en el poder, se ha conocido en él. Se ha conocido en él, se ha conocido en el ángel Mihael en el merojo de Tufana. Tufana se ha conocido en el ángel. Se ha conocido en el ángel. se ha conocido en el ángel. No, no. Se ha conocido en el ángel. ¡лу de Tufana! ¡Gracias! Gracias.